Fresillas, ¿cómo estáis? Espero que por ahí lo estéis pasando. Deli. Bueno, el vlog de esta semana vamos a estar haciendo cositas de Halloween porque ya está la fecha muy próxima y tengo pensados pues los diferentes diseñitos, quería hacer como de productos para la tienda, un nuevo vlog de notas, quería hacer un nuevo marca páginas, también por ahí hacer algún tipo de ilustración y estoy eso como muy contenta y tengo muchas ganas de ponerme, sí que le he cogido como mucho el gusto hacer estos memopads, me parece súper divertido de crear y luego la parte eso de cortar y pegar y tal también me resulta bastante manejable y bastante divertido y entretenido de poder hacer. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo, aparte había pensado también... ¡Oh no, se me va la voz! Para este Halloween sí que tampoco había pensado en volverme muy muy loca, también con estos mismos diseñitos quería eso, que tuviera todo como un mismo sentido, una misma coherencia. También voy a hacer unas pequeñas hojitas de stickers que vamos a sacar y vamos a diseñar y vamos a recortar y va a estar muy genial de poder hacerlo. Luego voy a tener que hacer fotito de todo eso que también es una de las partes que más me gusta de hacer todo este proceso, o sea realmente todas las partes me gustan. Sí que a lo mejor el crear los listings como tal yo creo que es lo más tedioso porque sí que tienes que andar y pensar mucho acerca de las keywords, acerca de cómo vas a poner esas keywords dentro de la descripción y también en los tags y pensar en el precio y pensar un poco, bueno, en todo. Esa parte sí que me parece más tediosa, pero por el resto todo lo que es más creativo me encanta. También tengo pendiente el hacer, yo creo que para hoy tengo como unos cuantitos encargos que tengo que empaquetar. También os quería decir que eso, que con este tipo de diseño de Halloween que voy a hacer, que ya lo vais a ver, lo tengo más o menos en la cabeza, me tengo que poner eso con el sketchbook y todo a darle un poquito de sentido. Pero sí que es cierto que hace tiempo compré un blog de pegatinas, como un blog de hojas de stickers que viene a tiras, que viene ya precortada, con una serie de tiras y quería utilizar esas tiras para cerrar y dejar bien cerradito todos los paquetes. Me hacía como mucha ilusión el poder ofrecer como ese elemento sorpresa a la hora de recibir el paquetito, que fuera además pues eso temático, ahora viene Halloween, pues con diseños de Halloween, luego Navidad, pues con diseños de Navidad. Entonces me parecía como muy chulo, yo lo veo por ahí y me parece que queda bastante, bastante genial. Quería probar a ver cómo queda. Y bueno, poquitas cosas más, me voy a poner a dibujar, tengo también que contestar algunos mails. Me he estado apuntando a un montón de mercadillos con lo que va a ser eso también, todo el proceso de preparar, porque el siguiente que tengo lo tengo en noviembre. Así que bueno, pues todo este tipo de cositas que nos vamos a poder hacer. Quien va a dormir. Gracias por ver el video. 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 Este video es la gatita nueva que tenemos de acogida y bueno, sí que este toque ya lleva con nosotros un tiempito, ya incluso lo han operado de la boquita, le han quitado algunos dientes, bueno, es algo yo creo que común cuando vienen cantos así de la calle. Y es muy maja, se porta genial, es muy adorable y es cierto que eso que ya en realidad ya está bien, así que ya está para adoptar en verdad. Gracias por ver el video. Así que entre al estudio lo normalismo y bienvenida impresora nueva. Gracias. 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 Bueno me voy a poner a ello que se me va el día y tengo que todavía hacer más cositas vamos a dibujar mirad estos son los gatitos que llevo y me he dado cuenta ahora al estar tachando que toca hoy el día del baño me he dado cuenta de que no he empezado la semana 2 y que la semana 2 la he hecho la semana 3 y bueno en fin como esto cada uno se lo organiza de la manera que quiere pues bien está así que voy a empezar a hacer este ahora mismo todavía es tempranito así que luego tengo todo el día del resto del día tranquilamente para poder hacer el resto del trabajo estos son todos los que llevo y bueno en realidad veis que a lo mejor están repetidos porque lo hago en este formato los hago en el formato así más apaisado para que luego me pueda entrar bien a la hora de hacer el calendario porque amigas lo que quiero hacer con esto es el calendario de 2022 así que este es el formato original y luego lo que hago es pasarlo a un formato cuadrado para redes sociales y bueno realmente está un poco adaptado y ya está ryan litro ryan litro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ya tengo pestañita de comunidad, cosa que me hace mucha ilusión porque así voy a poder adelantaros cositas, voy a poder hacer encuestas, que tenía muchas ganas de poder hacer encuestas. Y bueno, pues no mucho más. Espero que tengáis muy buena semana y nos vemos la siguiente. Chao, chao.